¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Katy. El día de hoy les voy a mostrar una variedad de looks usando la estética cottagecore, que de hecho es el estilo predominante que me encanta usar en primavera y verano. Y de hecho yo he sido fan de esta tendencia, inclusive antes que me enterara que se llamara cottagecore, que recién lo he descubierto en full potencial hace un año. Y si no sabes exactamente a lo que me refiero con la palabra cottagecore, básicamente es de la palabra en inglés que es cottage, que básicamente es como una chocita, una cabaña, una casita pequeña en el bosque o en el jardín. Y core es básicamente todo lo que simboliza este estilo de vida, pero en un estilo un poco más romantizado. En este estilo involucra bastante la vida rural, del campo, y obviamente todo se ve más lindo en verano y primavera y es por eso que pienso que este estilo es más predominante en estas épocas. En cuanto al ambiente incluye bastante los jardines, los flores, los árboles, todo lo que es natural y lindo. Básicamente lo que te pondrías en un picnic o a un viaje en el campo, pero en un estilo un poco más romantizado como de película. Yo pienso que este estilo se parece bastante a lo que una princesa usaría en la época moderna. Y es por esto que me gusta también combinar piezas así súper femeninas con jeans, con Doc Martens, como para que haya un poco de contraste y sea un poco más usable en un día a día. Pero en el estilo más puro, el cottagecore se usa mejor con piezas un poco más delicadas como vestidos, como faldas, tal vez con taquitos chiquitos. Y en colores pasteles, claritos, neutrales, nada muy excéntrico. Y bueno, esta ha sido una breve explicación sobre lo que significa cottagecore. Coméntame si es que también te identificas con esta estética o si no, con qué otra estética te identificas en la parte de abajo. Si es que aún no me sigues en Instagram, puedes encontrarme como Ekati. Ahí les estoy mostrando mucha más inspiración sobre este tipo de estética. Y otras también porque no solo me identifico con una, sino que tomo inspiración de varias. Y de eso se trata la moda, como siempre les digo, de experimentar y no necesariamente encasillarte en una sola. Y ahora sí, vamos a continuar con los looks. Comenzaremos con uno de los looks más emblemáticos del cottagecore en este video. Este es el tipo de vestidos que mayormente se ven cuando uno busca esta estética en Instagram o en Pinterest. Vestidos con hombros más amplios, con un estilo renacentista pero ligeramente más casual, con el cuello bajo y escotado para mostrar el cuello, las clavículas y se vea más femenino. En este look incluí como un accesorio el lazo para estilizar mi peinado de media cola y hace que el look se vea mucho más femenino y delicado. No agregue joyería más que unos aros simples ya que quería que el foco sea lo fresco que sea el vestido. Estoy usando unos tacones bajos blancos con correitas delgadas que enfatiza el lado dulce del look, pero otra opción como zapatos podrían ser unas sandales con tacón bajo o unas balerinas para mayor comodidad. Este siguiente look es una versión más moderna de la estética cottagecore. Quería mostrarles cómo incluir elementos más casuales en la esencia renacentista. Comenzando por el top, es una blusa muy romántica con un escote que realce a la figura, botones de perlas y mi parte favorita son las mangas en forma de globo que asemeja a las mangas de una princesa moderna. Si lo tuyo no son las mangas esponjosas, puedes incluir elementos como encaje o blondas en las prendas que también tienen un aire mucho más romántico. Este look se convierte en más casual gracias al pantalón blanco denim, que si también como yo escogiste la combinación monocromática, ayudará a tener una silueta más limpia y te alargará la figura. Como accesorios estoy usando un collar dorado en forma de corazón que me encanta y unos zapatos con tacón con estilo Mary Jane que van súper bien con cualquier look cottagecore. Este look va a ser uno de mis favoritos a usar este verano. Sé que muchas están en el hemisferio norte con un rico sol, así que quería mostrarles cómo usar una estética para épocas calurosas de manera más casual y moderna. Este look también es monocromático porque amo cómo queda el blanco en el verano, pero en este caso puedes variar con el color de las prendas a tonos más vibrantes o pasteles si es este estilo. Este top incluye tanto los hombros esponjosos como el encaje, lo cual lo hace la mezcla perfecta para un look romántico pero ligeramente sexy ya que es un crop chiquito. En verdad este es de mis tops favoritos y va absolutamente con todo. La falda es también con encaje en los bordes y la textura en toda la prenda hace que el look se vea mucho más interesante a una falda blanca simple. Para que el outfit se vea más moderno decidí incluir muchos collares en diferentes largos y unas zapatillas blancas con plataforma. Para esta siguiente combinación quería mostrarles el juego de las texturas y las siluetas entre las prendas del top como del bottom. En este caso estoy usando una de las blusas con mangas más anchas que tengo en el material de gaza con blondas, lo cual lo hace súper femenino en conjunto con el diseño floreado de la tela. Esto usando en combinación con una falta pegada de lino crea un buen contraste entre las formas y hace que haya un buen balance. Este look me da una vibra más setentera, así que si te gusta esta época realmente deberías probar un look similar porque este es de mis favoritos. Estoy también usando los Mary Janes blancos, pero puedes usar unas botas blancas a la rodilla o botines para enfatizar el look de los setentas. Y como accesorio estoy usando una diadema blanca que va bien con los zapatos y va excelente con la estética cottagecore mezclada con los setentas. Este look es un buen ejemplo de cómo puedes usar una blusa extravagante con mangas súper esponjosas en un ambiente más casual. En mi caso esto es lo que usaría para ir a caminar o comer en un día verano. Estamos combinando la estética cottagecore renacentista con el top delicado y extra con unos shorts casuales de un día a día, así que siempre tengan en cuenta que para tener un look más moderno tienen que mezclar una textura, forma o estilo más sencillo para que pueda pasar como algo más casual. En este caso lo estoy volviendo aún mucho más casual con unas zapatillas de plataforma blanca con calcetines un poco altos, con blondas y unos lentes de sol. Si quisieras que el look sea mucho más chic y fiel al cottagecore, la pieza perfecta sería una falda midi o un pantalón largo y suelto. Este siguiente outfit es de mis favoritos en todo este video. Aquí les muestro cómo pueden combinar un elemento clásico, romántico y sexy como un corset con uno más moderno y suelto como un pantalón de vestir ancho. La clave aquí es combinar bien los colores para que se convierta en un look cottagecore completo. Estoy usando de accesorio una diadema de perlas y aretes para darle un toque pequeño de fantasía para que vaya de la mano con lo delicado que es el corset. Y obvié usar joyería en mi cuello para darle enfoque más al look y se vea más limpio, delicado y femenino sin agregarle metal extra. Nuevamente estoy usando los zapatos de taco blanco porque el pantalón es súper largo pero puedes usar balerinas para mayor comodidad o stileros para que tenga un look mucho más sexy y moderno. El siguiente look es uno súper casual y sweet. Aquí estamos combinando un elemento que se ve bastante en la estética cottagecore la cual es el collar Peter Pan y en esta blusa lo tenemos con encaje y unas mangas ligeramente esponjosas que ayudan mucho a esta vidura que queríamos proyectar. Para tonalizarlo un poco y no se vea tan juvenil lo estoy emparejando con unos jeans claros de vasta ancha lo cual le da un acabado mucho más casual y moderno. Si quisieras continuar con esta misma ruta podrías usar unas zapatillas blancas pero en mi caso opté por unos flats blancos de punta para que aún tenga una vibra más femenina. Este vestido también es de los mejores ejemplos de estilo cottagecore del video. Es como un vestido mini pero de princesa moderna. Desde el detalle del busto, con las blondas en el escote, las mangas en forma de globo y la caída de la falda hace que todo tenga un look súper delicado y femenino que es lo que me encanta usar muchas veces en verano. Como ya se habrán dado cuenta uno de los colores que se lleva más en estética cottagecore es el blanco ya que es un color muy puro y fresco y pienso que como el cottagecore es una oda a la naturaleza el blanco es de las telas más fáciles de hacer o conseguir y por eso se luce mucho más natural a colores muy fuertes o vibrantes. Lo estoy combinando con unas zapatillas y medias de blondas para ir con la paleta de colores pero también para hacer que se vea más casual. La diadema es de mis elementos favoritos a usar en esta estética y en este look no podría faltar. Este siguiente outfit es para las que les gusta una vibra delicada pero más simple y sweet sin pensarlo mucho. Para eso estoy usando un vestido de tejido rosa que es súper femenino sin usar elementos como encaje, blondas o mangas esponjosas. Al contrario este look es mucho más minimalista y lo especial está en la textura y acabados más que por la forma o extravagancia de la prenda. Como zapatos estoy usando estos botines con cordones al frente que tiene una vibra bastante vintage y combina bien con la vibra del tejido del vestido. Si es que estás pasando por una época fría podrías combinarlo con un saquito o cardigan para que aporte calor y capas al look. Y como último look les traigo otro de mis favoritos del video. Es un estilo modern princess que me encanta. Normalmente esto lo hubiera combinado con una falda delicada con encaje y toques femeninos pero decidí variar y usar este pantalón súper largo y suelto que da la idea que como si fuera una falda larga pero en versión moderna con pantalón. El top es el protagonista del look con detalles súper renacentistas como el satín, las blondas y lazos en el busto. Aquí les muestro otra opción de colores cottagecore con tonalidades neutras, naturales y pasteles que siempre van a ir bien juntas. Y como zapatos estoy usando unas mocacines rosa que no se ven bien en el video pero van bien con la tonalidad del top y el estilo moderno del pantalón. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que realmente les haya gustado este video. Si es así no suelen dejarme un dedito arriba y compártelo con tus amigas para mostrar tu apoyo en el canal y que realmente te gustan mis videos. Si es que aún no me sigues en Instagram voy a dejarles el link en la parte de abajo junto con mi TikTok que ahí les estoy mostrando mucho más contenido digital si es que también quieren verlo por ahí. Bueno, las dejo. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo video. Bye!